Sustantivo. Adjetivo. Y luego ahora pronombre, a pesar de que yo ya di. Pero bueno, vamos entonces a abrir el libro con el pronombre y tomo evaluación. Atentos, ahí están los adjetivos que vimos la semana pasada. Y nos vamos con los pronombres. Pro quiere decir que reemplaza al nombre. Pronombre, ¿ya? Pronombre, pero aquí está, antes de esto, tengo acá arriba los pronombres. Aquí. El pronombre. Yo ya proyecté esto antes, pero como que estoy repasando porque ya terminó. El pronombre es la parte variable de la oración que sirve para sustituir al sustantivo. Lo sustituye. Oh, las personas gramaticales. Listo, chicos. Escríbame esto en su hojita, en su hoja. Y escriba, los pronombres se dividen en. Voy a esperar un momento. Y ahí tengo. El título que usted me está poniendo es. Los pronombres se dividen en. ¿Qué va a hacer usted? No va a trabajar ahorita. Solo escríbame esta palabra. Esta. Espero que sea honesto y no se me adelante. Solo va a escribir estas tres palabras, que son los mismos de los adjetivos demostrativos que vimos la semana pasada. Solo con la diferencia de que estos llevan tilde. Y reemplazan o sustituyen al sustantivo. Escríbame entonces este. Deje espacio. Ese. Aquel. Aquel con tilde. Aquella no. Aquel con tilde. No me escribe nada más. Usted ya sabe que tiene que poner femenino, masculino, plural y femenino, plural. Este es cercanía, media distancia y lejanía. Vamos, déjeme espacio. Escriba. Indefinidos. Indefinidos. Lo mismo de los adjetivos. Me indican cantidad. Son cantidad. No quiere decir que aquí ya se acabó. No. Hay más palabras. Hay bastantísimas. Déjeme puesto usted la palabra alguien. ¿Ya? No es que le estoy diciendo que me escriba todos estos que están. Usted vea que otros adjetivos indefinidos yo puedo completar después. Por ejemplo, si yo digo, alguien vino, me estoy refiriendo a alguien, a una persona. Alguno, no es ninguno, dicen, me estoy refiriendo a una persona. No me inter... Aquí, los interrogativos, escríbame, interrogativos. Estos, estos toditos van con signos de interrogación. Escríbame. ¿Ya? Escríbame todo completo esto usted. Con signos de interrogación. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuánto? Que son solamente cuatro. Una vez que usted completó aquí, vamos con los pronombres personales. Pero no los vamos a hacer así como están aquí. Personales. Usted va a escribir ahorita los pronombres personales. Como que se va a conjugar. Hacia abajo. Yo. Tú. Él. Con tilde. Nosotros. Vosotros. Ellos. Estas son las personas gramaticales que utilizamos para conjugar verbos. Pero usted me va a completar después. El yo se queda solito. El tú. Viene usted. Pero acá también viene el yo. El tú. Quiere decir vos. Aquí femenino singular. Femenino singular. Femenino plural. Femenino plural. Femenino plural. El mí. También corresponde a la primera persona. Y el conmigo. Todo es primera persona. Yo. Me. Me. Mi. Conmigo. Siga. Tú. Te. Ti. Contigo. Él. Se. Sí. Consigo. Bueno. Esperamos que todo esto me vaya completando. Esto estaba en los videos. Viene. No los vamos a hacer a los relativos. Porque casi no se utilizan los relativos. Pero sí vamos a los posesivos que indican pertenencia. No me va a hacer así. Me va a hacer mío. Acá abajo. Tuyo. 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 Nuestro. Y vuestro. Usted completa. Femenino singular. Masculino plural. Y femenino plural. Femenino singular. Masculino plural. No. Igual acá. Igual acá. Estoy solo repasando. Estoy haciendo los pronombres. Los que sustituyen. A los sustantivos. A los sustantivos. Ahora sí. No vamos a hacer solo lo que le indique. No vamos a hacer. Dice. Indica. Si se tratan de pronombres o adjetivos. En este cuadrito. En este cuadrito. Usted me va a poner la P. Si es pronombre. Y acá me pone la A con rojo. Aquí me pone dos puntos. No me escriba esta oración. Adjetivos. La palabra. Varios. Alumnos. Aquí está el sustantivo. Por lo tanto. No puede ser pronombre. Porque no lo está reemplazando. Por lo tanto. Usted le va a poner adjetivo. Esta palabra. Varios. Ya. Pero. Cuando yo le diga. Voy con otro. Estas. Sabían toda la verdad. Estas. Sabían toda la verdad. Me imagino que son señoritas. Que son mujeres. Que son mamás. Que son viudas. Entonces está reemplazando a un sustantivo. Y ahí sí. Le pongo pronombre. ¿Ya? Entendido chicos. Ahora sí. Me van a copiar. Lo que yo le indique. Escríbame esa oración. Se lo. Deja espacio. No. No le vamos a dejar espacio chicos. No le vamos a dejar. Escríbame toda la oración. Todita. Se lo dijeron aquellas. Póngale dos puntos. ¿Listos? Póngale acá. Aquí. Dos puntos. Sáqueme la palabra de aquí. Que está. Que ustedes vean si es adjetivo. O pronombre. ¿Cuál de estas palabras está reemplazando tal vez a un sustantivo. Sáquemelo acá. Le pone dos puntos y le pone si es adjetivo o es pronombre. ¿Cuál de estas palabras está reemplazando tal vez a un hombre? Póngale dos puntos acá. Póngale dos puntos acá. Ya. Me saca acá. Y le pone si es que es pronombre o es adjetivo. Van dos oraciones. Tercera oración. Me dice estos y aquellos. Entraron por la primera puerta. ¿Cuál? Aquí hay dos. Me lo saca acá. Y me le pone pronombre. Pero ¿qué clase de pronombre? ¿Qué clase de pronombre? Estos y aquellos. Entraron por la primera puerta. Diciendo que aquí hay dos. Si es adjetivo o es pronombre. Y si es que es pronombre. Póngame el nombre de los pronombres. Porque hubieron pronombres demostrativos. Pronombres indefinidos. Pronombres personales. Pronombres interrogativos. Pronombres posesivos. Me salté de los relativos. ¿Listo? Última oración. Escriba. Ninguno contestó a mis preguntas. Ninguno. ¿A quién se referirá? ¿Me escribe qué clase de adjetivo o de pronombre? ¿Pasamos esto? Ahora sí. Viene diferente. Aquí todos los que están son pronombres. Son pronombres toditos. Por lo tanto. Por lo tanto. Escriba esta oración. Clasifica. Esta orden quiero decir. Clasifica. Los pronombres. Que aparecen en las siguientes oraciones. Sabiendo que aquí toditos son pronombres. Yo no tengo adjetivos. Aquí todos están reemplazando a nombres. Iniciamos. Escríbame la primera. Como usted la va a escribir. Va a subrayar esto. Le pone dos puntos. Este es el pronombre. Y aquí le escribe pronombre. Y como dice nosotros. Es un pronombre personal. He hecho yo la primera. Siga el segundo. Siga el segundo. Escuchara bien. Solo lo que yo les diga. Sabiendo que el pronombre es este. Lo subraya. Este. Está indicando un lugar. Póngame el nombre del pronombre. Tercera oración. Tercera oración. Aquí está el pronombre. Aquí está el pronombre. Alguien. Será un pronombre demostrativo que me indica lugar. Será un pronombre posesivo de posesión, de dueño. Un pronombre personal, de persona. O un pronombre indefinido que me indica cantidad. Perfecto. Perfecto. Último. Perfecto. Último. Escriba. El tuyo. Le gustaba mucho a él. Aquí yo tengo dos pronombres. Tuyo. Pero me pone qué clase de pronombre y en qué persona. Primera, segunda, tercera singular o primera, segunda, tercera plural. Y aquí tengo otro. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Indicándoles, chicos, que yo no tomo examen Lourdes quimestral. Dentro del horario tiene que estar lengua y literatura. Pero todas las notas que está poniendo Lourdes corresponden a un examen quimestral. ¿De acuerdo, Lourdes? Listo, Maggie. Está bien. Gracias. Sí, porque no hay dentro del horario específico gramática. Sí, Maggie, pero justamente Katy sí nos había mandado una hora. Entonces habría que coordinar. Ya le voy a indicar. Está dentro de esto. Pero Katy no tiene que ver nada conmigo. Es lengua. Es obra literaria lo de Katy. Cuidado. No, no. Lo que pasa es que Katy nos mandó un horario donde decía para que cuadremos cuando cuadramos las horas de obra de exámenes. Había una hora que decía gramática. Ah, ya, déjenme entonces, déjenme entonces. Ya, entonces. Yo le tomo esa prueba, no le tomo en la plataforma. Exacto. Le tomo oral. Sí, porque sí está dentro del horario, Maggie, de octavo, noveno y décimo, si está gramática, una hora en exámenes quimestrales. Ya, perfecto. Listo, Maggie. Listo, chicos. Dice, lee, piensa, medita, luego reemplaza los sustantivos que hay por pronombres. A ver, vamos, chicos. Les voy a leer. Así te quiero, chicos. Yo les quiero mucho. Noveno año. Se me van a ir a vacaciones y cuidado, se me pierdan. ¿Por qué? Porque van a empezar a salir y no es correcto. Dice, si alguna vez estás pasando por un problema, recuerda tres cosas importantes. Primero, recuerda que las cosas pueden ser peor y todos estamos pasando por cosas terribles. En alguna parte del mundo hay personas confrontando problemas más grandes que los tuyos. Chicos, hay jóvenes en cuidados intensivos. Ustedes, gracias a Dios, están en casa. Segundo, recuerda las cosas buenas de la vida. Recuerda la inocencia de la juventud, la belleza de la naturaleza, el campo y la dulzura del amor. Cuidado que me esté ya enamorado. Es bonito el amor, pero hay un tiempo. Tercero, recuerda que siempre seré tu amiga y sin importar lo que sucede, allí estaré para ti, chicos. Yo sí me preocupo por ustedes, ¿no? Que triunfen en la vida, lleguen a ser excelentes profesionales. Cuarto, siempre estaré cuando me necesites, chicos. Llámenme si tienen problemas de supletorios. Llámenme si tienen problemas con los profesores. Cuéntenme. Dice, siempre estaré cuando me necesites con todo mi corazón. Bien, de esto de aquí, yo voy a coger solo un hito, solo un hito. A ver, este de aquí. Escríbame, chicos, esto. Recuerda, todos escriban, no ponga tercero, sino solo de aquí, mayúscula. Recuerda, que siempre seré tu amiga y sin importar lo que sucede, allí estaré para ti. Solo esta oración. Yo tengo aquí sustantivos, ¿ya? ¿Cuáles son los sustantivos? Amiga, me va a subrayar, ¿ya? Y, como dice que reemplace el sustantivo por el pronombre, aquí yo tengo otro pronombre, pero no lo voy a cambiar, porque dice para ti. Chicos, acá debajito, me vuelven a escribir la misma oración, pero reemplazando esto de aquí. Por un pronombre, ya no debe aparecer la palabra amiga. Si no, busque, ¿qué pronombre me quedará bien? ¿Será un pronombre demostrativo? Este, ese y aquel. ¿Será un pronombre indefinido de cantidad? ¿O será un pronombre personal? Yo, yo me mi conmigo. Tú, tete, contigo. ¿Ya? O él se sé consigo. O nuestra. ¿Qué pronombre le queda bien a la palabra amiga? Esta ya no aparece. Y de pronto, a lo mejor tengo que quitar esto, no importa, porque es adjetivo posesivo. Pero aquí está el sustantivo. Y ahora sí, me van a terminar la primera parte que dejamos en blanco. Los adjetivos demostrativos. Usted solo copió este, ese y aquel. Complete. Luego complete los pronombres indefinidos. Le dije que me escriba algunos. Luego vino los pronombres personales, que yo le hice poner en filita. Complete. Y por último, teníamos los pronombres posesivos. Y los interrogativos, usted ya los copió todos. ¿Puedo quitar, chico, la proyección? Sí o no. ¿Qué más? Sí. Para todos, Quito. Profesora Lourdes, continúe con la evaluación. Continúe. Ya, Maggie. Listo.